El nuevo SPAS hereda la experiencia sobre seguridad pasiva de Renault y ha recibido una clasificación de 5 estrellas de Euro NKP 2015. Hay un completo equipo de seguridad pasiva con dos airbags frontales, dos airbags laterales de tórax y dos airbags de cortina en la primera fila. Existen cinturones de seguridad y limitadores de esfuerzo en las filas 1 y 2. Los tres asientos de la segunda fila tienen sujeciones ISOFIX con tres puntos de anclaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.